Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino y bueno, no sale aquí para elegir el servidor vemos que por el momento pues tenemos solamente este servidor número 1, vale lo seleccionamos y vamos tenemos ahí un asesino un guerrito y una maga, vale, vamos a coger aquí a la maga mismo, introducimos por aquí abajo el nombre del personaje también tenemos ahí todo para poner aleatorio en caso de que no nos coja el nombre vale, ha cogido el nombre sin problemas, perfecto y ahí empezamos poniéndonos un videcillo y ahí nos daña las habilidades ahí tenemos a nuestro mago, vale aquí lo movemos tiqui 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 y a pegar 1800, 2500, vamos a ver las habilidades 1500, amigo fuera, seguimos avanzando más amigos vale, me dice que volvemos a usar esta vemos ahí, tiro un rayo todo hacia adelante a ver, esta segunda habilidad esta me gusta más, la segunda, el remolino la tercera queda un agujero negro coño, así que hace daño y queda por probar esta cuarta que se ve ahí como un escudo y aquí recogemos todo esto seguimos aquí vamos para pasar aquí la conversación y ahí le pegamos al personaje vemos ahí, la subida por cierto aquí vamos a pulsar el agujero negro el 17 el escudo de este raro realmente esta de aquí abajo del fuego es para cuando vienen varios en fila varios enemigos los tal para uno son estos dos de aquí seguimos vamos por ahí ahora sí y este bueno, el agujero negro volvemos a ir subida y el fuego es bastante más duro se va para una esquina pocioncita por cuatro por tres a nosotros nos hace daño vemos en nuestra vida está intentando negar a los otros aquí tiene la vida por dos prácticamente ya está fuera cambia de posición aquí la amiga acaba con esto ya un golpe de juego listo un montón de objetos que nos ha dado y el bosecillo este queda ya poca para usarme las habilidades estas bueno, no le ha hecho nada de daño también estamos en el tutorial vamos a ver lo que nos debe hacer los tropeos pero bueno hemos completado el tutorial supongo que no hemos ganado nada de lo que nos han tropeado allí vemos allá ahora nuestra vida 120 de vida 200 de mana y vemos aquí las misiones bien, clicamos sobre la misión y ya se mueve automáticamente haciendo donde hay que ir pues eso aceptar o entregar la misión vemos ahí 48 de poder de ataque una armadura nueva equipamos estamos ahí ya son unos a 97 de poder de ataque ahí tenemos unos conejillos para matar equipamos la varita vamos a ir automático lo que sí que no sé si podremos aquí vemos ahí primera recarga siguiente opción vale descuentos 500 según lo que vayamos recargando básicamente nos darán más la siguiente opción vale también por recargas 60 1 2 por el momento aquí estas son misiones vemos ahí 0 de 1 supongo que una vez que podremos reclamar reclamar algo nos aparecerá aquí un iconito indicándonos indicándonos nos lo a ver como andamos seguramente sea una bolita roja vale vamos a ir pegando vemos ahí vale esto ya está completado también tenemos el modo automático aquí a la derecha vemos el icono lo que marcamos ya pega él vemos que por ejemplo es un MMO vale porque el suelo nos había deshado cuenta y vemos otro personaje más pegando dale moneditas y seguimos 221 ya de poder ataque nivel 6 vale una habilidad con tiempo y bueno vamos a ver las opciones del personaje si queremos entrar aquí bueno aquí vemos lo que tenemos equipado todas las características segunda opción las habilidades a nivel 15 25 hasta por el momento pues no la podemos subir de nivel ya me dice ahí a nivel 9 objetos bueno objetos no más bien avatales del Vero si queremos ahora alguno ahí tenemos las alas las alas las alas las alas varios tipos de alas y lo de abajo pues por el momento bloqueado seguimos seguimos entonces la traguita semio dice que usamos la habilidad esta ya se ha cargado a dos y un golpe de fin y ya se ha cargado el resto venga a entregar a nivel 10 vemos que vamos a desbloquear aquel nuevo seguramente sea la montura o la pet seguimos por aquí avanzando por el momento bueno vemos que el nivel es súper rápido estamos a nivel 8 ahora ya se ha cargado el automático sin que yo le diga nada 5 enemigos a matar y ya puede ser que no entregar eso sí dropear no es que dropeen prácticamente nada aquí los minions estos no se están tirando nada solamente nos dan un poquillo de experiencia que ver y nada seguimos nivel 9 ya en breve ya vemos si nos dan una montura o una pet y ahora sí vemos aquí el iconito este rojo que decía yo aquí tenemos bueno a la primera recarga uno que podemos reclamar vale seguimos venga gubín activamos aquí al personaje inventario y ahí tenemos el gubín este abrimos y te metieras vemos ahí las monturas vale una montura tenemos ahí el penguino ah no no es una montura es una pet míralo se ha activado una montura se ha quedado ahí detrás no sé si el mío o el del otro o el del otro si no debería de aparecer aquí al lado nuestro salvo que se nos haya lagueado como estamos viendo bien ahí tenemos al penguino se ha lagueado he tenido que reiniciar no lo he iniciado pues ya aparece aquí el penguino como estamos viendo vamos a quitar esto para que no se nos muestra aquí tan brillante abrimos y cerramos simplemente y ahora vemos que hay que estar reconectando y entregar eso sí me dice por aquí el personaje tenemos aquí en algún inventario nuevo a ver entregame esta misión en tema alimentario vale que podemos abrir aquí un espacio tenemos aquí XP por 2 que deberíamos de usar equipamiento no tenemos una gran cosa vemos ahí tenemos el arma y la armadura y nada vemos aquí boost de experiencia durante una temporada y si nos dará media hora una hora un día pero bueno para lo que he debido 2715 ya de porrata que vemos como hemos subido ya en nada de tiempo vas a recoletar bueno por lo menos eso es un globo ahí estamos y a entregar bueno a nivel 15 vemos que desbloqueamos aquí algo nuevo mira otra amarita ahí con el pingüinito moda automático solamente creo que es este el subido es el 5% vamos la nuestra hace mucho daño y ya lo tenemos prácticamente fuera listo oh tropeos no vale equipamelo ¿lo ves? equipamelo equipamelo si me gusta y dice que salgamos aquí vale pues entregamos nueva habilidad perfecto nivel 15 ya y aquí hay algo que reclamar a ver a ver vale login diario no es el botón derecho no no sé por qué me sale ahí para reclamar si luego resulta que no me dejan sino porque no soy VIP1 o algo así pues nada seguimos o sea lo claro está que se haya vuelto a la guiar que tiene toda la pinta hemos terminado con lo cual se ha vuelto a la guiar vale pues el principio nada más yo lo voy dejando por aquí nos vemos chavales gracias 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 gracias